Hola, auditorio y medios de comunicación, buen día. En tema vacunación, informar que a partir de mañana, jueves diecinueve, al día viernes veinte de mayo, iniciamos en ciento siete municipios, la vacunación para el grupo etario de doce a catorce años en general, también se aplicarán segundas dosis de Pfizer para menores de doce a diecisiete años, y primeras y terceras dosis de refuerzo para dieciocho años y más. Esto es en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, hay que ver todos los detalles en la página previene covid diecinueve punto puebla punto go punto mx diagonal vacuna, vamos a estar en las escuelas en Aguazotepec, en Beca Ranza, en Tlaola, en Tepatlán, en Jonotla, en Olintla, en Zaragoza, Ciudad Cerdán, Zacapuastla, Libres, Jicotepec, entre otros. Ya en tema covid. ¡Gracias!